Bien señores, muy buenas tardes, muy buenas tardes, pueblo, país. República Dominicana, como de costumbre a esta hora, por este que es el estelar de la tarde, Ángel Custodio hablando con el pueblo. Gracias al Todopoderoso que nos permite cada día llegar hacia sus hogares con informaciones de calidad. ¿Verdad? Ustedes que son la materia prima de este espacio, pues sin lugar a duda, sin lugar a duda, sin ustedes no hay razón de ser. Hoy estamos con estos lentes negros y no es porque estamos de luto y no tenemos una pequeña alergia. Alergia, ¿verdad? Y como que nos molesta un poquito las luces. Estamos cubriendo un poco eso, ¿sabes? Es el que hacer de los años. Pero, agradecido de Dios.